...formación del deporte que nos ha brindado, recuerda a las 4 de la tarde usted podrá seguir conociendo más noticias deportivas. Ahora nos comunicamos con nuestro compañero Hugo Morales, ya que le comentamos que de defensa le presenta a un narcotraficante Manfredo Cordón, alias El Morado, recusa a juez Miguel Ángel Galvez. Adelante Hugo. Gracias, efectivamente, a través de su abogado defensor Francisco Izquierdo, le presenta a un narcotraficante Manfredo Cordón, a través de una acción de recusación, busca que el juzgador Galvez ya no conozca su proceso penal. En esa oportunidad, el defensor indicó de que se había dado una acción de exhibición personal donde hacía ver de que su patrocinado había sido víctima de vejámenes de parte de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público al momento de ser capturado. Extremos que le hizo ver al juzgador y que en ningún momento, a decir del abogado, los tomó en cuenta, como también pudo constatar si realmente su patrocinado había tenido... Agradecemos la información que nos ha brindado nuestro compañero Hugo Morales en Torre de Tribunales, donde, como usted ya lo observó, pues existen problemas con la señal, ya que se encuentra en Torre de Tribunales. Nos estaremos comunicando en breve para que nos siga informando sobre esta importante noticia que se desarrolla en el lugar. defensa del presunto narcotraficante Manfredo Cordón, alias El Morado, recusa a juez Miguel Ángel Galvez, uno de los tantos casos que, como siempre, se lleva a cabo en Torre de Tribunales. Y aquí en TN23 le mantenemos informado de esta fuente periodística. Adelante, Hugo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Gracias, señorías. Efectivamente, en el juzgado B de mayor riesgo, el abogado Francisco Izquierdo recusó al juez Miguel Ángel Galvez en el caso que se sigue en contra de Manfredo Cordón, alias El Morado. Según el abogado defensor, pues, se presentó en exhibición personal al momento que su patrocinado fue castigado, señalando que había sido víctima de abusos de parte de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público Extremo, que no fue comprobado ni tomado en cuenta por el juzgador Galvez, por lo cual considera que no debe seguir conociendo el caso de su patrocinado y debe trasladarlo a otra publicatura para que una persona sin ningún tipo de impedimento legal pueda seguir conociendo el proceso de su patrocinado Manfredo Cordón sin ningún tipo de prejuicio y, de esta cuenta, resolver con forma derecha. El juzgador dijo que no existe ningún tipo de impedimento legal, de que en ningún momento consideró que se le hayan violentado los derechos a Manfredo Cordón y rechazó la recusación en su contra, trasladándola a una sala de apelaciones. Los magistrados deberán analizar si realmente Galvez debe o no seguir conociendo los casos de Manfredo Cordón y otras personas acusadas de actividades relacionadas al narcotráfico. Este es mi reporte. Adelante. Y con este...